y nos encontramos en las instalaciones de 20 kilates como ya habíamos prometido a través de nuestras páginas y redes sociales el día de hoy entregamos 15 boletas a 15 participantes y fieles seguidores en nuestra página activo amigos pero ya que entregamos todo eso tenemos que conocer cómo van los detalles del evento de este tan esperado evento que estará aconteciendo en el anfiteatro de puerto plata ustedes me ven así súper serena pero ya yo estoy ansiosa de que llegue el sábado para ver esta gran gama de artistas nos encontramos con el famoso turco así es el famoso pero yo quiero que sea ángel que lo presente porque ángel como que le da esa pregunta indiscutiblemente nos encontramos aquí en 20 kilates ya estamos a ley de días para el evento del verano el evento del año eso será en la fe teatro de puerto plata donde hay una gama de artistas pero aquí estamos con uno de los colaboradores de ese evento de días y noche produce nada más y nada menos que de 20 kilates will tuto me siento súper bien súper emocionado como ya ustedes saben yo soy parte de los colaboradores pero esa noche yo lo voy a disfrutar como un fanático al final del día yo quiero disfrutarlo como fanático ya por la cartelera que tenemos soy fanático de la mayoría de esos artistas y como y les repito súper emocionado mira como discúlpame ángel pero inicialmente me gustaría saber cómo van las expectativas para este sábado porque si bien es cierto como decía atrás de cámara en las redes en las calles todo el mundo habla de este gran evento y sobre todo la gran cartera de artistas que van a estar presentando al principio al principio estuvo un poco flojo pero luego de la mano de activo music los muchachos hicieron un excelente trabajo la gente se ha movilizado súper bien las expectativas están súper alta más de como lo de lo que lo esperábamos y creemos que esto va a ser un espectáculo fuera de serie obviamente que hay muchas figuras que tomaron parte de este evento han subido en las redes diferentes cosas que es lo más difícil que ustedes han tenido que hacer para este evento se acabó este sábado 19 de agosto no ustedes saben el tema de que cada vez que hay un evento en el anfiteatro llueve llueve entonces la gente a veces se le hace difícil visitar el anfiteatro pero en esta ocasión como repito las expectativas también hasta la gente está segura y estamos ready yo te aseguro que si llueve la gente se va a quedar yo sé que hay algo de fanático el cual es que es fanático sea de quién te gusta más de quién te haré más fan de esos lápiz consciente me lo imaginé mira hay algo tú sabes que nosotros inicialmente somos un programa que mueve la música urbana y sobre todo que apoya los talentos de puerto plata me gustaría que fuera por parte de uno de los colaboradores de este evento que nos diga porque así hay nuevos talentos y artistas de puerto plata que se han acercado preguntando por qué no se agregó alguien del patio que podríamos decir al respecto de eso el tema es cuestión de tiempo que saben como la cartelera de 678 aparte de lo que es el opening aparte de todo eso no hay tiempo para agregar más entonces estaríamos demasiado saturado y llega un punto donde el público quizás uno queda un buen espectáculo y con este tema de tiempo entonces como que se nos va de la mano así es pero si no me equivoco hay un artista local que va a abrir el evento que es pijo millones entonces que si pusieron uno local exacto pero este aquí de puerto plata y realmente que si le dieron oportunidad a una persona de aquí local y yo sé que ese evento va a romper todos los esquemas porque a última hora aquí han venido gente señores buscando boletas no sólo para el concurso no sólo porque es dan y regala sino porque han venido a comprar a comprar sobre estamos casi soldados si eso sí otro punto a resaltar ese es la cobertura que van a tener va a estar de la mano de ustedes activo music que es algo que quizás no se ha hecho anteriormente aquí en puerto plata y eso marca un antecedente claro porque es que nosotros necesitamos ese tipo ese tipo de detalle en los eventos no solamente y acercarse ver una tinta y nos fuimos no no tiene que haber tiene que quedar esa huella tiene que tenemos que tomar esa marca mira yo sé que hay un número de artistas ya sea para las personas jóvenes como nosotros que nos gusta el urbano pero también hay para nuestros padres para las madres y para todo el mundo pero yo quiero saber que hay algo que la gente le preocupa demasiado que es la seguridad como ustedes están trabajando con la seguridad del evento vamos de la mano con la alcaldía y la policía nacional ya ellos nos acercamos a ellos y ellos no nos prestaron su servicio nos dieron el sí y de en esa parte el público puesta puede sentirse seguro creo sin demor a equivocarme de que este va a ser un evento como ya lo ha mencionado que va a marcar un antes y un después en los eventos que se han realizado en la ciudad de puerto plata un evento realizado por gente de puerto plata jóvenes emprendedores gente nuestra y sobre todo apoyado por lo por la por el ayuntamiento municipal por la policía así que antes de ello no se tienen otra pregunta pero antes de como esto es una cartelera súper amplia me imagino que es que la gente tiene que llegar temprano sí sí lo ideal sería que lleguen de eso de las cinco o las seis y pueden llegar a las seis de la mañana mucho mejor para que tomen su lugar y luego no tengan el corre corre señores pero nada sin más preámbulo esto es un evento de días y producción días y noche producción este evento primera vez el primer evento de día y noche producción y que este el primero de muchos porque este agencia de eventos estará para ustedes para muchos eventos más ahí este sábado 19 de agosto estará en tarima la insuperable shadow go la apiconsciente chiquito timbán y el brachi y también colaborando con 20 quilates así que yo solamente quiero que tú le des unas últimas palabras a ese público tendrían ustedes por ahí por casualidad alguna otra fecha prevista para un próximo evento porque este evento está bueno no me corresponde dar la fecha pero sí le digo que hay un artista internacional que va a sorprender por tu plata pero dijo el género por lo menos va a sorprender por tu plaza sorprender y ya pues nada señores yo creo de una palabra para que la gente vengan aquí se dirijan aquí compren su boleta que todavía hay tiempo vengan mañana viernes sábado recuerde que estamos abiertos aquí a las cinco y media hasta las cinco y media estamos aquí abiertos de las palabras para ya despedir y seguir con más apoyen este evento mucha mi gente que esto es un evento de nosotros de puerto plata un evento hecho de todo corazón y al final del día es algo solamente para regalarle al público lo que o sea devolverle al público el apoyo que nos dan muchas bendiciones y vengan a comprar su boleta señores y esto fue todo por hoy en un programa especial de activo music rumbo al evento de días y noches producciones te lo dice el terremoto y Gracias por ver el video.